Bueno, se sacó el micrófono, no te quiero hablar. Ah, bueno, este. Dijo que no, ¿eh? No, y bueno, es que obviamente va a tener vergüenza. Vas a jugar. Esa es. Me dijo que te manda saludos, o que vos le mandes saludos. Para, le voy a hacer un baile. ¿Le vas a hacer un baile? Sí. ¿Dónde está? Ahí, esa es. Para que no lo veo. Es que le subí la sensibilidad por eso. Ahí está. Tienes que mantener la flecha de abajo. Ahí. Ese. Para, pero quiero elegir el baile. Vos elegiste el baile. Mantene, mantene. Y toque R2. Así, todo el tiempo. No, ¿el toma la L? Está bueno. Ahora, ¿y cuál le puedo hacer? Listo. Salir, Rodrigo. Este. El ala, quiero hacer el del caballo. ¿El del caballo? ¿Cómo? Sí. No me sale. ¿Este? Ese. Ah. ¿El del caballo? El caballo. Tomá, mirá. Escuchalo. Hablá. ¿Qué haces? ¿Se sacó el micrófono? ¿O se escucha? ¿Se le escucha? Sí. Manele este. Este quiero hacer ahora. Para. Ahí está. Quiero poner... No, ese. Este. El del... El del... El del... ¿Cuál? Están re buenos todos. ¿Cuál? Quiero hacer para... Para, si querés elegir es este, ¿eh? Es con esto, mirá. Así lo mueves, ¿ves? Ah, está bien. ¿Cuál? Voy a hacerle... Este. Acuérdate que para hacerlo tenés que saltar. No, ese no queríamos. Pero ella está bailando. ¿Está ahí? Eh, si querés volver es con este, ¿eh? ¿Ves? Acá podés volver así. Le voy a hacer un último baile. Pero, ¿pueden hacerlo los dos juntos o no? Eh, sí, hay baile de dos. Ah, mirá. Acá le podés dar los cinco. Eh, hay otros, mirá, pero... Este. ¿Ves? Cuando son así, da dos personas, sí. Está viniendo más gente. Este. Y me importa si viene más gente. Ahí. Estuvimos bailando. ¿Y ahora? ¿Soltás? ¿Ves? Ahí se puso a bailar, mirá, mirá. ¿Ves ahí? Me gusta su traje. ¿Te gusta su personaje? Sí, está re bueno. Mirá la cara, mirá. Mirá la cara, mirá la cara, mirá la cara. Es linda. ¿Viste? Mirá, mirá, te dice que sí, mirá. Ahora, y ahora voy a elegir otro baile que me gustó. Mira. ¿Dónde está? Vi uno de cosas. O el del pochoclo siempre me gusta. ¿El del pochoclo? ¿El que come pochoclo? O yo no. No, había uno de un camioncito, pero no lo encuentro. ¿Camión? De un autito. Ah. ¿El día fue a por mí o no? No, 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 espera. Ahí, mantené. Acá, esto vos decís. Estos. ¿Esos o? Porque después hay otro, ves, ahí hay otros, pero no sé cuál de acá. El primero que pusiste. ¿Ese? No. ¿Cuál? ¿Dónde está? El del autito, el del camion de los helados. Ah, este. Ese. Ey, está re bueno este. Podés moverte, sí, avanzás. Pero no, así de costado, ¿no? Ah. O sea, recto. Bueno, me está mareando este juego ya. ¿Cómo te va a marear? Me marea. Bueno, mandale saludos. Bueno, le mando un beso. ¿Cómo? Hablale. Ahí está. Key, ya te dije. Hola. No te va a animar la persona. Hola, Key, ¿cómo estás? Me encanta tu personaje. ¿Qué? Me encanta. Bueno, te mando un beso. Desde acá, un poco lejos. Así que, bueno, me encanta tu personaje. Ahí te dejo. Te mando un besito. Nos vemos. Es lo más. Avisame cuando esté la comida. Listo, ¿qué se siente? ¿Te quedaste callado? ¿Le hablaste? ¿Cómo le hablaste? ¿Viste? No, 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 no. Me imagino que le hablaste. Hola. Le dije. Hola. Hola. ¿Viste? Es que cuando yo te digo que en serio, yo en serio la llamo. Atá. Encima, ¿viste? Te hizo. Y te hizo. ¿Viste? ¿Qué? A ver quién es. Ah, Soul Skill. Listo. Tírales, retírales. Yo le dije así como. Hola. Esto corre, corre. Decía ahí que te hizo bailar a dos, ¿eh? Y sí, obvio. Me habló y me cambió así. ¿No le habló? Y le dije, hola. Sí, es que yo no escuché porque leí los dos auriculares, pero quería escuchar como le dijiste hola. Ah, lo puedo clipear. Listo.